La consellera de Política Social, Fabiola García, recalcó que el pionero centro intergeneracional de Urense es una referencia para toda España. Lo hizo esta mañana en una visita a las instalaciones de este centro, donde asistió a una actividad en la que participaron las pequeñas y pequeños de la escuela infantil y las personas mayores usuarias del centro de día, ambos servicios que la Ciunta ofrece en este equipamiento. Asimismo recordó que además del aprendizaje de ambos usuarios, es un recurso que puede presumir de una atención de calidad y adecuada a cada franja de edad. Es un centro innovador, es un centro de referencia en todo Galicia e en todo España. Un centro en lo que conviven nenos e mayores, e por iso eu quero darlle as gracias a Ose, a Fundación Amancio Ortega e o Concello Herense por esta colaboración e por facer posible este centro a disposición de todas as familias ourensas. A coordinación e a boa colaboración entre administracións públicas é necesaria en Galicia, e en este caso foi moi necesaria aquí en Ourense para que os nenos e os mayores poidan convivir, poidan intercambiar experiencias, poidan intercambiar sabiduría e valores durante tantas horas o día. Para a atención aos nenos e a atención aos nosos mayores é unha prioridade para o goberno galego e por iso seguimos a traballar cada día para crear máis e máis recursos de conciliación espallados por toda a xeografía galega. A día de hoxe conviven aquí 71 nenos e nenas e 21 mayores que fan posible distintas actividades, distintas colaboración e tamén intercambio de experiencias ao longo do día. El Centro Intergeneracional de Ourense alberga un centro de día que ofrece inicialmente 40 plazas, de las cuales 21 ya están ocupadas e unha escuela infantil con capacidad para 82 niños en la que ya están matriculados 71.